¡Hola! Soy Nanami Yusuki. Te invito a nuestro equipo de anime, cómics y manga, Echipotaku, este 6 y 7 de abril, en el Salón Candiles 3 y 4, en Villahermosa Tabasco. Acompáñanos y conocen nuestros invitados. Obolemes, director y actor de doblaje, poste Emi en The Adnord y Nelson en los Simpsons. Misa Sinfonía, desde Los Mochis y Nalón, un youtuber con su liguara de carisma y sentido de lujo. Truncan Filtres de Monterrey, Nuevo León, ilustrador y creador del webcomic Predente. Participa en nuestros concursos de karaoke, baile, dibujo y cosplay, además de actividades como modos frikis, torneos de cartas y sonocos. Adquiere tus bonitos y ven a divertirte. Más información en nuestras redes sociales. ¡No partes! Subtitles de Monterrey